Hola, ¿qué tal? Yo soy Christopher Arroyo y esto es El Charro Político. En el marco del mes patrio celebramos la independencia de nuestro país. Pero, ¿cuáles fueron las causas de la lucha de independencia? ¿Continúan los frutos de aquellos libertadores? Número 4. Libertad económica. En el año de 1810, la economía del país, que años más tarde sería México, dependía de la corona española. Es decir, que el rey de España decidía sobre las autoridades novohispanas el gasto que se ejercería de este lado del charco. Sin embargo, aunque la corona española tambaleara económicamente, el ano de España se contaba con los recursos para continuar en pie y desafiante. Hoy, en el México independiente, el gobierno federal decide sobre su presupuesto de egresos, pero construye puertos, carreteras y mejora las estructuras de aeropuertos para el vecino del norte y su tratado de libre comercio. Con la diferencia de que en 2016, si la economía de Estados Unidos cayera, la de nuestro país estaría en la lona antes de que un gallo cantara. Número 3. Autonomía legal. En las vísperas del inicio de la guerra de independencia, regía las conocidas como leyes de toro, mismas leyes que fueron promulgadas beneficiando a los españoles y haciendo una división de castas. En el México independiente tenemos nuestra propia constitución. Lo que no se nos ha dicho es que en el artículo primero se ponen en manos extranjeras los derechos humanos de los mexicanos, y cito, las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y tratados internacionales. Otra parte dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales, lo cual pone en entredicho nuestra soberanía nacional. Es decir que nuestra Carta Magna pierde su supremacía y se reduce a lo que otras naciones dicten, esto únicamente en materia de derechos humanos. Ya lo dijo Maquiavelo, para gobernar un estado que se regía por su propia ley, se debe erguir un gobierno conformado por unos cuantos, fieles a los intereses del conquistador. Seguramente usted habrá visto juicios en películas. Como sabrá, en México se hacen de manera distinta y actualmente hay un proceso para hacerlos, al igual que en Estados Unidos, de manera oral. Al estilo hollywoodense, tal y como si fuéramos una colonia del vecino del norte, dejando a los abogados estadounidenses en ventaja sobre a los mexicanos, que no practicamos el cómulo y que se topan cada vez con más trabas en el sistema educativo de nuestro país. Número 2. Conquista ideológica. Este apartado corresponde no a la independencia, sino al tiempo de la conquista. En lo que se fuera a convertir en territorio nacional, la iglesia católica tomó un papel muy importante para controlar a los indígenas y subyugarlos ante el poder español. Sustituyendo a los antiguos dioses como Huxilopochtli y Quetzalcóatl, a quienes se le rendían sanguinarios sacrificios, los españoles impulsaron la idea de un dios de amor, dicen llamado Jesús. Hoy, en el México independiente, hay una conquista ideológica en pleno apogeo. Se trata del consumismo y proviene de Estados Unidos, que viene a destruir poco a poco la vieja ideología, en donde se plantea que comprar te hace más feliz. Pronto se introduce a todos los mexicanos la idea de que comprar productos de origen estadounidense como el teléfono de la manzanita, ropa, videojuegos, es lo mejor. Incluso, en esta conquista ideológica por todos los medios, se busca imponer el idioma del vecino del norte. ¿Y qué nombre recibe la acción de cambiar el idioma, creencias y ley a un país extranjero? Número 1. Eliminación de tributo a naciones extranjeras. Previo a la independencia, las tierras que se trabajaban pertenecían por decreto al rey, pagaban tributo y todo el oro que se encontraba en ellas tenía el mismo destino, la corona española. En el México independiente de 2016, no obstante pagamos impuestos al gobierno de nuestro país, esos recursos de los mexicanos llegan como tributo a otra nación, pues tenemos que recordar que los intereses de la deuda externa no se pagan solos. Aún hay minas en México explotadas por foráneos y los pozos de oro negro ahora también están en manos extranjeras gracias a la reforma energética. En pleno siglo XXI somos la conquista de otra nación. Pagamos tributo, entregamos nuestras playas, nuestro petróleo, hacemos un sistema económico que les beneficie, en el que nuestras empresas emergentes caen, tomamos sus tradiciones como nuestras y cambiamos a su idioma. Vivimos en una gran nación que vale la pena celebrar con virtudes y defectos, mayor que el presidente, los gobernadores, mayor que sus alcaldes, diputados y senadores, mayor que sus jueces, magistrados y sus malas gestiones. En este mes patrio celebro los triunfos de México, su historia, sus tradiciones, su territorio, sus costumbres, pero en una nación independiente, no lo creo. Tú puedes ayudarnos a despertar conciencias compartiendo y dando me gusta. Yo soy Christopher Arroyo y esto fue El Charro Político. Que tengas una linda semana.